Matías Sencio, todo su tiempo ahora Ahí en Guadalajara, Exa Rosales, una vez más En un poquito más de público en la primera del sector Surca del Ángel Poblada Habla de más de su propia canción Exa Rosales Con un compito obviamente En Surca de los Aires Emendez Copía Santi En la primera, la primera, la primera, la primera La segunda, la primera, la segunda, la segunda La segunda, la primera, se va a perar La segunda, la segunda, la segunda Se va a perar Se va a perar Los policianos, son el pajar, el pastra, se va a perar A la segunda, la segunda, la segunda La segunda, la segunda La escuela de la Policía Nacional del Perú Por lo menos la Policía Nacional del Perú Que también es una institución maleada Y una institución muy amiga Con valores similares por cada uno por su campo Policía Nacional y Ejército del Perú siempre juntos y de la mano por el desarrollo de nuestro país. Hace 194 años, en la Sierra Central, en las Pampas de Ayacucho, un grupo de patriotas dijo no a la tiranía, dijo no a la invasión y ante la adversidad supo doblegar al enemigo y decirle hasta acá nomás, para ponerle fin a muchos. ...se unió a la fiesta de oro, el oro de Cienciano ya, y aquí vamos a ver todos, así como tiene un ángel que tiene que estar en la base, 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 en la base de Cienciano Cristóbal, ahora se ve que todo el mundo, ahora se ve que todo el mundo, en cuatro actividades, en muchas se iniciaron los 90 minutos, y ahora van a pedir un aplaudimiento de la ciencara, y ahora se ve que todo el mundo. Esta es la fiesta que se vive en la ciudad interior, Esta es la fiesta que se vive en el curso de la segunda sesión donde se ha repuesto el castigado a la distancia de Náez. 4.5.8. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!